Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated, ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? She's got no class, you bitches is broke still, I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje, no traje tanticito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Did you say you can't, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight, everyday in the eye I know you need a taste, now ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up, I get high in the party It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki-taki wants, yeah, my taki-taki, get it well Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I have music, I have flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Gracias.